Hoy estamos en la plana de Vic. Nos ha contratado un suscriptor para que le vengamos a ver esta Vito CDI y a ver qué le encontramos. Pero de momento por fuera ya tiene bastantes cosillas. Me llamo Santi y esto es Mundo Jeep. En este canal lo podréis aprender todo sobre vuestro Jeep. Porque lo sé todo. Todo, todo, no tiene nada de especial. Por eso, lo sé todo. Estamos en Vic, verificando esta Vito, con muy pocos kilómetros. Hemos echado un vistazo por la parte exterior y vemos que tiene algunos test perfectos de uso. Aquí tenemos un bollito. Aquí tenemos un bollito. Ha tocado las dos partes. Bastante caro de reparar. Y si venimos por aquí, aquí hay un bollito. Otro bollito. Aquí también hay. Aquí hay otro. Aquí hay otro. No sé si lo podréis apreciar. Y lo que no nos gusta, a ver cómo lo veis vosotros, estas piezas. Estas piezas no cuadran perfectamente. El capó no habría estado afectado. Podemos ver que esto ha sido manipulado. Aquí está suelto. Y aquí está roto. Vamos a ver que está un poquito resudado, sin mucha importancia. Ahí podemos ver el enfriador, que no le vemos ninguna pérdida. Y podemos ver que se ha tratado muy bien siempre con los clips originales, aunque esté sustituido. Filtro del diésel. Y esta bomba está dañada aquí. O sea, esta bomba no es depósito del refrigerante que ha caído por aquí. También podemos ver que no nos cuadran bien. ¿Por qué lo sabemos? Luego lo veréis con el capó bajado. Que no nos ajustan bien. Bueno, mira lo que nos hemos dado cuenta. Si vamos al otro lado, aquí podemos ver este tornillo que está marcado de la punta. Y bueno, os voy a enseñar para los que se os ocurra importar un coche desde Alemania o un país, lo primero que tendríamos que sacar sería esta tapa dándole una vuelta y ir a estas esquinas, que es donde suele estar podrido. Aquí podemos ver que tiene la batería correcta. Aquí vemos un defecto en la pintura. Me parece que no ha estado pintado, venía defectuoso de fábrica. Esto también ha estado movido. Aquí vemos este pequeño bollo en el sueldo. Ahora miraremos en el otro lado para ver si es igual. Ya vemos que está gastado de aquí. Aquí arriba también está quitado. ¡Sorpresa! Aquí tenéis la carnaza del tubo de escape. Mirad cómo está. Y eso que es nacional, imaginaros. Así se ve. Y es el tubo de origen, no es nada fuera de origen. Ahora miraremos por allí cómo está de los bajos, que no tenga pérdidas. Estos son los bajos. Podemos ver allí el escape dañado. Y aquí estaría bien. Y aquí tenemos la caja de cambios. Ahí vemos una pequeña mancha. Vamos a ver qué es. Ahí vemos que lo han limpiado la zona de abajo. Aquí podemos ver el soporte. El bloque. Por aquí podemos ver el bloque. Por aquí podemos ver el bloque. Como es normal para hacer mil kilómetros. Y vamos a ir por ahí delante a ver qué vemos. ¿Se puede ver que no pierda aceite? No, pero sí. Está lleno de aceite. Te he dicho que lo habían limpiado. Está bueno. ¿Pero has traducido al idioma del bloqueóxico? ¿Qué quiere decir? Pues, todavía no lo sé. Pero el aceite ha caído por algún sitio. Ha caído y lo han limpiado. Pero yo he metido el dedo por donde no lo han limpiado y me ha salido. Hay que ver por dónde pierde. Pues ya sabemos de dónde pierde. A este coche le han sacado el cárter. No sé por qué motivo. Y pierde por la junta del cárter. A ver. Mira. Si vienes por aquí, si quieres coger la manta y así lo ves. O si vas otro día... Es. No sé si vienes por aquí. No sé si vienes por aquí. No, no. No, no, claro. Mira la fíjame que te... Que te trago ahora. Bueno, hemos encontrado el dedito mágico, ha encontrado aceite. A 100.000 kilómetros parece un poquito raro, pero bueno. Vamos a hacer un clic. Son cosas que se encuentran. ¿Y esto? ¿Esto es el cárter? Este es el cárter, pero mira los tornillos. ¿Ves que están marcados todos los tornillos? Y arriba del cárter, aquí, es que ya está el aceite. ¿Esto de aquí? Sí. ¿Disculpa? Sí. Tenemos que parar ya. ¿Por? Lo que no podemos es estar aquí delante de la tienda, la por el suelo, la por la un taller... No sé, ¿dónde nos habéis dejado el coche vosotros? Pues tú nos lo dices. Si quieres que te la suba, te la suba. Que súbemela, sí, por favor. ¿La acabaremos antes? Sí. No. ¿Sabes lo que pasa? Que como hay aceite, entonces... Tú me dices que la suba, yo la suba. Si a mí me hubiera dicho tu compañero que la puede subir, yo no estaría por el suelo mirándome. Bueno, como podemos ver, aquí va resudando. Imaginamos que cae de aquí. Bueno, parece que cae de aquí. No sé si lo podéis ver. Y cae todo sobre la cuna. Aquí lo han limpiado. Pero bueno, aquí es donde nos hemos dado cuenta y hemos pasado el dedo. Cambiando la punta del cartel. Sí, aquí arriba también. Pero la punta del cartel vale poco. Es la mano de obra. Sí, sí, mira, sale de aquí. Si te fijas, mira, sale de aquí. Donde va el damper. Trate algo como el interés que lo vamos a poner todo el partido. ¿Ajo? Sí. ¿Magino? Imagino que no perderá por el retén del damper, ¿no? ¿No crees, no? Pero aquí también está, ¿ves, aquí arriba? Al lado del damper. Bueno, aquí dentro está, ¿eh? Ahí dentro está lleno también. Vale, sí. Y esto también lo he explicado, ¿no? Ah, bueno, esto es normal. Sí, no, no, pero que habrá que cambiarlo, ¿no? No, si no... No, si no... Aquí le queda poco ya para estar perfecto. Está mejorado. Tiene dos agujeritos. Aquí tiene dos agujeritos. Aquí tiene dos agujeritos. Espera que no tenga afuada de sal, pero no le va a hacer nada. Espera que está completamente seco. No podemos ver la campana que lleva la grasa de fábrica. No podemos ver la campana que lleva la grasa de fábrica. Sí. Mira, si viene por aquí... Perdona, ¿eh? Está bien. Está bien. Está bien. Esto es lo que me ha mosqueado. Mira lo que me ha hecho... Mira. Ya puedo confirmarte que está reparado, ¿lo ves? Este es el fondo de la pintura blanco, ¿lo ves? ¿Ves esto blanco? Ah, ¿esto de aquí? Sí. Ah, eso es cuando se pinta de nuevo o lo que sea. No. Ya se ha acabado la batería, ¿no? ¿Y el chasis, qué es esto? No está tocando. No, esto es la punta. Ah, esto no es que es la punta. Esto... No está tocando. No se vea. A ver... En este lado. Bueno, ¿ves aquí? Mira este tornillo. ¿Ves este tornillo de aquí? Sí. ¿Ves las marcas que tiene? Sí, sí. El de arriba también. Mira, también pierde de aquí. ¿Ves este manguito? Sí. ¿Ves que ha llegado hasta aquí lo blanco? Sí. ¿Ves que ha llegado hasta aquí lo blanco? Sí. Sí, aquí también. Es lo mismo. Por arriba está súper seco. ¿Y si es eso del damper que decías? Es un retén. Lo que hay que sacar el damper y cambiar el retén. Ya estaría también. No pasa nada. Lo que te ha dicho él. ¿Ves? Mira, aquí han pintado hasta los tubos con el blanco. ¿Ves este tubo? Sí. ¿Este de aquí? Vale. Este de aquí está pintado. Sí. O sea que tuvo algo en la parte inferior. De turbo se ve bien. No pierde nada por el turbo. Está aquí. Tienes la junta esta. Y este tubo. Está perdiendo. Todo esto lo han desmontado. Aquí podemos ver. Esto. Lo ves aquí en el damper. Esto me preocupa más. ¿Ves? Está ahí. Podría sacar todo esto y cambiar el retén. Esas son más horas de trabajo. Más horas. Tienes el cárter y seguramente el damper y el tubo este. Esto está movido. ¿Lo ves? Se lo han echado en algún sitio. Está súper bien de chasis. Los amortiguadores traseros son de serie. No tienes ninguna pérdida. Nada más que. El diferencial se ve bien. El diferencial se ve bien. Esto va así. ¿Ves? Mira. Hasta ahí ha llegado eso. ¿Lo ves? Esos fondos de pintura. Aquí podemos ver el surco que tiene. ¿Veis? ¿La guanta está mala? De lo que no he enseñado. Podemos ver que tiene esto blanquecino. Que es como pintura. Fondo de pintura. Llega hasta ahí arriba. Vale. Y también lo tenemos aquí. Aquí ves. Ahora que te he enseñado la parte de abajo. ¿Lo ves ahí? Sí. Que sale por ahí. Y un medio de canto más que viene de ahí. ¿Del damper este? Sí. Detrás del damper. Pues se ve bastante seco el motor. ¿Esto se puede ir tirando y después...? No, no. ¿Hay que arreglarlo ya esto? Esto, a ver, puedes tirar una semana. Ah, va. Pero hay que... Si un día te llegas al viajero, te quedas sin aceite en el motor y se ha rompido. Bueno, terminamos la revisión hoy de esta. Fantástica, Vito. Tiene muy buena pinta. Pero hemos encontrado que seguramente tenga que cambiar el líquido de dirección. Tiene la botella de expansión dañada, una pérdida de aceite. Seguramente se tenga que sustituir el retén del cigüeñal de la parte del damper. Tiene el conector de la puerta dañado. Se ha de sustituir el líquido refrigerante. En el cárter hay que sustituir los tornillos y la junta del cárter. El vehículo se va hacia la derecha. En un sitio totalmente plano. Seguramente tenga el problema típico de estas furgonetas de las pinzas de freno. Y, bueno, esto sería todo. Y el tubo de escape que ya habéis visto que está oxidado. Y la conclusión es que, si no verificáis el coche antes de comprarlo, os la colarán. Y también, si os gusta lo que hacemos, suscribiros, que estamos regalando una Kawasaki ZX9 a los suscriptores del canal. Y también nos podéis seguir en megauto.jips en Instagram, en TikTok, en nuestra página de web mundoyip.es. También me podéis escribir un correo a santi, arroba mundoyip. Y nos vemos la próxima semana, que siempre hay carnaza. Darla a la campanita, tin, 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 tin. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.